Hola chicas, bienvenidas a mi canal Como ustedes ya saben en mi casa se están construyendo Y pues disculpen si hay mucho ruido Para este video les traigo este maquillaje que está super hermoso Y vamos a empezar aplicando una sombra de transición Esto tiene que ser en un tono marrón Porque nos va a ayudar a difuminar muy bien las sombras Con nuestro tono de piel y que el maquillaje quede más bonito Voy a estar usando este tono que es un tono fucsia Y lo voy a colocar, o lo voy a aplicar en todo mi párpado móvil Recuerden que ustedes pueden ir y regresar a la sombra Las veces que sea necesario para lograr el tono que ustedes quieran Esta sombra la voy a aplicar dejando un espacio en la zona del lagrimal Casi casi hasta antes de llegar al medio del ojo En esta zona voy a aplicar la sombra blanca Para que se me ayude a iluminar Y la voy a llevar un poquitico mezclándola con el fucsia que había aplicado antes Para que se vea más bonito Y como que se vea ese degradé entre las sombras Ahora voy a pasar a aplicar la sombra negra Y esta sombra la voy a aplicar en el canto externo del ojo En la V que se hace en la parte de afuera del ojo En esta zona vamos a aplicar esta sombra negra Tengan mucho cuidado con la sombra negra Apliquen de poquito en poquito Si necesita más pues entonces aplica más para no dañar el maquillaje Ahora vamos a pasar a difuminar un poco todas estas líneas Para que no se vean las líneas bruscas como que marcadas Y que la gente no vea donde termina una sombra y donde empieza la otra Esto lo vamos a hacer con una brocha limpia O también podemos hacerlo con una brocha que tenga nuestra sombra de transición Para que nos ayude a difuminar un poquito mejor Voy a tomar una brocha más tupidita y más precisa Para aplicar la sombra negra en las pestañas inferiores del ojo Y en el lagrimal, en la línea de agua Vamos a aplicar un lápiz negro Tanto en la línea de agua inferior como en la línea de agua superior Esto es para que el maquillaje se vea aún más bonito Por lo que estamos usando muchos productos negros Ahora voy a pasar a hacer como las últimas cositas Vamos a delinear, aplicar pestañina, aplicar pestañas postizas Si es que ustedes lo desean Yo delineé y fuera de cámara hice lo que son Aplicar pestañina, pestañas postizas y todo eso Y el labial Y así fue como quedó este maquillaje Espero les haya gustado No olviden suscribirse y picarle a la campanita Para que YouTube te envíe una notificación Cada que yo haga nuevos videos No olviden seguirme en mis redes sociales Que en la caja de información se las dejo todas Y un beso gigante para todos ustedes No olviden comentar si les gustó este video Y compartirlo con todos sus amigos Mua ¡Gracias! 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 ¡Gracias!